En el Delicioso Alcohólico. Y Oriol, ¿qué tal para ti ha sido esta experiencia de componer la música? ¿Se le llama así? ¿Componer la música o cómo se le dice? Estructurar, dirigir. Mima, ¿cómo fue la experiencia de dirigir la orquesta en este segundo álbum? Es emocionante porque Alfredo en cada rola tiene como muy específico qué es lo que quiere o qué quiere decir y sonar. Entonces siempre hay como una línea con la cual trabajar. Entonces siempre ya tenemos como de dónde partir. Desde el mensaje de voz que me envía con la canción ya tiene algo ahí. Entonces con base en eso empezamos a trabajar siempre. Hay muchísima más gente igual atrás de la música también. Como es un amigo que se llama Oscar que también toca con el ensamble que tengo. Que es el que también ayuda a hacer los arreglos de las cuerdas a la hora de las grabaciones. Entonces es todo un mundo de gente también atrás de Alfredo, atrás de mí. Eso te iba a decir, ¿tú escribes lo demás para los demás instrumentos o el que va a tocar los instrumentos se involucra? Tenemos igual a una reglista, ¿verdad? A Oscar, que es el que escribe las partituras para la orquesta, para las cuerdas. Y es el que también a veces lo traemos en chinga, pique carnales, para tal día. Ay, cazos. Me encantaría ver la conversación que tienen ustedes en WhatsApp, por los audios, me imagino. Sí, de hecho igual, si pueden buscar el YouTube, el concierto de la Feria Universitaria del Libro. Ese es trabajo en conjunto de Uriel y Oscar. Es un ensamble que se hizo con el ensamble Midnight Blues y el ensamble Levy. Y todo es producción de Uriel y dirección de Oscar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te vemos en tu página de YouTube? Y ahí viene tu historial, ¿no? Desde principio a fin de cómo empezaste. Esa es como tu cronología, ¿no? Claro. ¿Cómo se podría decir? La línea del tiempo. La línea del tiempo, claro. Bueno, y sí, sí, es muy, pues son bastantitos videos. Bueno, no tantos, pues sí, es un buen contenido el que tienes. Y sí se ha visto la evolución, ¿no? Sobre todo cuando ya empiezan ustedes dos a estructurar. ¿Dónde es ese cafecito donde siempre los vemos y tienen como en un rinconcito ahí como una tarivita? Tienen varios videos ahí. Bueno, él está ahí y está tocando el cajón y está tocando el violoncelo. Sí, se llama violoncelo. Que se ve la parada anaranjada. Ajá. Ese es el ojalá del G de México. ¿A poco? Es que yo no conozco, perdón. Y bueno, volviendo a la parte de la cronología, ¿cómo ves tú esta evolución que has tenido con respecto a la historia que has formado con el estudio de la música? Pues estoy muy complacido. ¿Y es mucho, verdad? No, no. Estoy muy complacido, la verdad, porque de repente si escucho, pues veo los primeros videos, escucho las primeras rolas y digo, ay, 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 ¿cómo me atreví a hacer eso? Pero, pues muy feliz y sobre todo muy orgulloso de lo que se ha logrado. Muy feliz por la cuestión de toda la gente que se ha sumado, toda la gente que ha creído en mí, de todos los amigos que se han sumado a este proyecto, de todos los hermanos que me ha dejado la música. Y muy orgulloso porque, yo lo digo, ¿no? O sea, yo sigo viendo aquel niño que veía con ilusión una guitarra de tres mil pesos en el aparador de una tienda de música de Pachuca, soñando con algún día poder cantar sus canciones en público y fuera de Pachuca. Entonces, creo que puedo voltear a ver a ese niño y decirle, aquí estamos, lo logramos. ¿Cuándo empezaste a escribir? Escribir, creo que desde los 12 años. Siempre fui el niño cursi que veía las películas y las series de amor y soñaba que algún día ibas, este, iba, pues que lo iban a querer. Pero, pues era yo el clásico niño gordito que nadie quería y siempre traía esa onda, ¿no? De andar escribiendo tonterías, frases, cursilerías y toda la onda. Entonces, escribir tonterías desde los 12 y hasta la fecha. O sea, pero este, canciones, pues te digo que fue hasta a partir de los 16, 17 años que me encontré con toda esta onda, la ola de canto tonterías. Sí, claro. Y bueno, en un principio me decías que tenías como que todo está muy, muy social, ¿no? De estos cantos de Yupanqui, de Josa. De la protesta y la propuesta. Exacto. ¿Escribís, empezaste a escribir así o te fuiste directo al...? Sí, solo que, digo, el folclor siempre me ha encantado demasiado, pero de repente como que mi maestro Ernesto López estaba, este, muy, muy, muy casado con la onda de seguir protestando, ¿no? De seguir. Y entonces había, de repente, había jornadas culturales donde nos invitaban y nos acababan bajando del escenario, ¿no? Porque empezaban, no, el gobierno maldito, ¿no? Y era así como que cultura, gobierno del estado Pachuca, ¿no? Jornada cultural. Y llegabas a echarle tierra al gobierno, pues nos bajaban del escenario. Sí. Y entonces, de repente, él hablaba de los estudiantes del 68 y toda esta onda, entonces yo decía, ok, pero yo me siento ajeno a eso porque, pues, no, o sea, hay ruedas muy chidas que son de propuesta antes que de protesta, entonces creo que podemos hacer eso. Y, o sea, sí te cambia. Aquí está la definición de la propuesta, acción de la propuesta. Rufino. Ahora disculpe. Ahora disculpe. La vamos a meter con el gato. Vete, Rufi. Vete para allá. ¿Qué pasa? Se viene la propuesta. Sí. No, eso lo vamos a evitar, ¿eh? No, que se quede. Perdón. Fallas técnicas. Regresamos. Y es que... Entonces, digo, si había, si hay dos que tres, este, canciones de propuesta, alguna se llamó Ana Cabellera Larga, que hablaba acerca del aborto. Wow. En la cuestión de que, pues, cuántas vidas no se pierden, cuántas vidas no se pierden y cuánta bronca hay porque se oponen contra el aborto, pero cuantas víctimas no hay acerca de violaciones y todo eso que tienen que cargar con ello. Entonces, mi canción era pro-aborto. Wow. Y esa, ¿cuánto fue esa canción? Yo no la escuché. Fue, no. Salió en un... En el segundo disco que se dejaron de editar precisamente porque eran... Sí. Grabaciones muy, muy sencillas, ¿no? Fue hace como... ¿Qué será? Como 18 o 20 años, más o menos. Y no hay propuestas para... Retomarlas. Para sentarlo. Y dijimos, es que ya los escuché y digo, no, ya podemos hacer cosas mejores. Pero, pues, es que... ¿Todavía conservan los audios? ¿O todavía tienes esos discos? Pásanos. No, es que sí es muy interesante. Tal vez para ti ya no puedan, ya no figure tanto, pero para los que sí te seguimos y queremos escuchar más, pues, a lo mejor es una propuesta interesante, ¿no? Sería interesante. Bueno, en ese entonces no conocías a... No, todavía no. Y más, el tema es muy sensible, ¿eh? Ahorita sí estaría muy bueno para que se retomara, pero bueno. Ahí te lo dejo a tu... Y así entonces, Alfredo.